¡Pueblo de Colombia! ¡Aquí comienza! ¡Orientación! ¡La tribuna de la patria! ¡Pueblo de Colombia! ¡Motivado que solo son veinte horitas de aquí al viernes! ¡Ay! 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 ¡Motivado muchacho! Como dijo el descuartizador, vamos por partes. Uno no entiende que una entidad tan seria como supuestamente la Contraloría sancione, suspenda y castigue a dos gobernadores del Valle del Cauca y ponga un departamento como ese patas arriba y obligue a nuevas elecciones con el monstruoso costo que eso tiene para que después otra entidad respetable y seria también, como el Consejo de Estado, diga que la seria y respetable Contraloría se equivocó y que a los dos exgobernadores hay que volverlo a poner en sus puestos y que además habrá que indemnizarlo. ¡Ay! 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 Entonces, el Valle del Cauca es hoy por hoy el primer departamento del país que tiene tres gobernadores simultáneos activos, a Juan Carlos Zabadía, a quien suspendieron y sancionaron, después eligieron a Héctor Fabio Seche, a quien después también sancionaron y suspendieron, y luego eligieron a Obey Mar Delgado, el que está actualmente. Todo este costo tiene su historia y todo esto costó un huevo de plata y le hizo un daño irreparable a la finanza y a la política y a la gestión del Valle del Cauca. ¡Ay! 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 Mientras tanto, en el departamento del Casanare, para hablar de otra cosa, el departamento más rico de Colombia se acaban de hacer elecciones para gobernador y la verdad, para el resto del país, menos para el Casanare, lo que pasó en las elecciones es ni más ni menos que seguir en la misma onda en la que han venido. Otro gobernador escogido no por sus ideas o por sus propuestas, sino porque comenzó a repartir lavadoras y estufas entre la ciudadanía para que votaran por él. ¡Ojalá! Y no se hayan equivocado en la escogencia de Marco Ruiz, pero por todo el ruido que hay sobre él y sobre sus amigos, todo apunta a que sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! CC por Antarctica Films Argentina